Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Eric Store. En el programa de hoy os vamos a enseñar a conformar un bonito jardín grud que hará la delicia de vuestro hogar en cualquier época del año. Lo mejor para que las raíces arraiguen es una base con un buen sustrato. En este caso hemos escogido este bonito felpudo en un color madera que sin duda atrapará todas las sustancias que traigamos en los zapatos desde fuera. Para aquellos que prefieran algo más minimalista tenemos esta alfombrilla de ratón, impermeable totalmente al agua. Pero todo buen jardín debe tener un lugar donde guardar las semillas y no hay mejor contenedor que una de estas carpetas. Tenemos tanta variedad que nos ha costado mucho quedarnos con una sola carpeta. En EricStore.com estamos seguros de que encontrarás la que más te guste. Ahora va en plano cero y tal, en el que caen las carpetas. Ah, vale, bien. Eh, Antonio, ¿qué estás haciendo? No, no, un cambio de look más acorde al programa de hoy. Bueno, 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 mirad que bien nos está quedando nuestro jardín Groot, pero para añadirle un toque de color y contraste vamos a agregar este block planificador que podéis ver aquí. No hay jardín sin macetas ni macetas sin maceteros y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Groot para ayudarnos. Vale, en este caso le hemos puesto esta maceta, pero le podéis poner algo más frondoso que le dé un pelo a los afros, un cactus que le dé un toque punk o un helecho con un toque más hippie. Con esto ya tendremos un jardín bien completo, pero claro, queremos añadir un gnomo de jardín, pero no un gnomo cualquiera. Vamos a añadir nuestro propio gnomo estilo Groot, esta figura de Best Kingdom de su colección Mastercraft. Una edición limitada y numerada de 3.000 unidades. Y bien, esto ha sido todo en el video de hoy, espero que os haya gustado la edición de jardinería y por supuesto que dejéis vuestros mensajes en los comentarios. Al igual que os suscribáis al canal si queréis estar al tanto de todas las novedades. Si estás buscando alguno de estos productos que sepas que los puedes encontrar en nuestra web ericestore.com. Tal y conforme diría mi pequeño amigo, me despido. Yo soy Groot.